Los estudios realizados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, determinaron que hay personas contagiadas con coronavirus que no presentan síntomas. Esto significa que hay personas en la comunidad que están contagiadas con el coronavirus, que se sienten sanas o con síntomas muy leves y están contagiando a otros sin darse cuenta. Para prevenir que el virus continúe creciendo en nuestra comunidad, le recomendamos que se cubra la boca y la nariz con una mascarilla casera. La CDC recomienda usar mascarillas caseras en áreas públicas donde sea difícil mantener las medidas de distanciamiento social. Dos metros de distancia entre personas. Si usted va a la tienda del barrio, a un centro de distribución de comida, a la farmacia, al supermercado o a cualquier otro sitio donde haya mucha gente, por favor, cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla casera. Hacer una mascarilla casera es relativamente fácil. Puede usar un pañuelo, una bufanda, una toalla u otra tela que cubra su boca y nariz. Here's how you can make your own face covering in a few easy steps with items you can find around the house, like an old scarf, a bandana or a hand towel, o pueden hacer un cosfriado de una olda t-shirt En el primero de la izquierda Acadizarla a la más allá en el Primero de la izquierda merge either side y tendremos tira pero tienes la clave Mhiro Es tan fácil. No a niños pequeños, menores de 2 años, ni a personas con problemas para respirar. Recuerde que la mascarilla casera solo ayuda a reducir la propagación del virus. Usted aún necesitará mantener el distanciamiento social y lavarse las manos constantemente. Pase la voz. Gracias.